Me voy a llenar, me voy a llenar a gente, yo quiero pa' quebrar, la boca es más adentro, a todos los debes, yo chupan que lo vuelvo. La banda del nieve, la mano cae toda, la que siga es por ti, con el vino y la droga, te sigo a donde vas, no importa donde juegues, yo te voy a llenar, te sigo hasta la muerte, y dale, dale, ven, y dale, dale, ven. Me voy a llenar, me voy a llenar, me voy a llenar a gente, yo quiero pa' llenar, la boca es más adentro, a todos los debes, yo chupan que lo vuelvo. La banda del nieve, la mano cae toda, la que siga es por ti, con el vino y la droga, te sigo a donde vas, no importa donde juegues, yo te voy a llenar, te sigo hasta la muerte, y dale, dale, ven, y dale, dale, ven. ¡Ven, ven, 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 ven Por todo se mueve, yo te voy a aceptar, y te sigo a la muerte, y dale, y dale, y dale, y dale, que nos ha quedado en la mañana, que nos uniendo gente, y con estos paquetear, la boca y el matadero, a todos los de ven. Los chupaneros, la banda de lunes, la banda de todas, la que sigan por ti, con el tiro y la droga, que sigo a donde va, con los contadores fuera, yo te voy a aceptar, que sigo a la muerte, y dale, y dale, y dale, y dale, que nos uniendo gente, que nos uniendo gente, la boca y el matadero, a todos los de ven. Los chupaneros, la banda de lunes, la banda de todas, la que sigan por ti, con el vino y la droga, que sigo a donde va, que los contadores fuera, yo te voy a aceptar, ¡Gracias!